Y justamente como usted ya lo escuchó respecto a este caso, pues los capturados fueron llevados a la torre de tribunales y desde ese lugar ya está nuestro compañero Hugo Morales y nos traslada la siguiente información. Gracias compañeros por el cambio en el estudio respecto a la captura de dos personas identificadas con los nombres de José y Jorge Quinteros Bochoc, hermanos que fueron aprendidos por la Policía Nacional Civil en Chinautla, fueron puestos a disposición del juzgado décimo del ramo penal a cargo de Walter Villatoro para audiencia de primera declaración en la cual se estará resolviendo si son integrantes del barrio 18 y podrían ser responsables de cinco asesinatos. Según la investigación preliminar del Ministerio Público, estas personas pues aparte de asesinar a las personas, pues las víctimas eran desmembradas. De esa cuenta de que las personas ya están en disposición del juzgado undécimo del cargo de Walter Villatoro, sin embargo solamente se les dará a conocer el motivo de su detención. Se encuentran al frente de la Judicatura acompañados de los agentes de DEIC a la espera de ser informados de que el juez los estará escuchando y principalmente les estarán dando a conocer y explicar por qué motivo se gira orden de captura por delito de asesinato y también informarles cuánto será la audiencia indagatoria para que ante el Ministerio Público y su persona se resuelva si hay indicios suficientes que tenga el Ministerio Público y le hagan creer al juzgador que es prudente ligarlos a proceso y una prisión preventiva. Pero esta información en su momento cuando estas dos personas de apellidos Quinteros se pongan a disposición del juzgado y frente al juez Walter Villatoro. En la información compañeros, adelante estudios. Bueno, ahí lo tiene. Por ahora entonces se les está notificando cuáles fueron las razones de su captura. Habrá que esperar si en realidad ellos son las personas que han sido vinculadas a estos asesinatos en el proceso en donde se investigarán los detalles, particularmente la primera vez.